¡Feliz cumpleaños Gabriel! ¡Éxitos y bendiciones! Espero que te vaya muy bien y que cuando te toque debutar en el mejor equipo, lo hagas de la mejor manera y saludo de Santiago de Chile. Abrazo y bendiciones. Espero que tengas un bonito cumpleaños, que lo pases muy bien con todos. Es lo que siempre soñé. Bueno, este día tan importante para nosotros, también tanto para ti como para mí. Tu cumpleaños, el día de los José. Entonces, es un día especial para todos mis José. Igual para ti, te deseo todo lo mejor para este año nuevo. ¡Feliz cumpleaños! Desearte el mejor de los días. Pedirle a Diosito y a la Virgencita que te sigan cuidando, te sigan guiando, te sigan protegiendo. Decirte que te amamos, que somos muy felices con tu presencia. Agradecerle a Dios por un año más de vida y pedirle también a Él que el próximo año que estás por empezar, se cumplan todos tus sueños con su bendición. Te amamos. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Espero que tengas un excelente día, que los misiles que te mandan los Juegos de Cuba los atajen como un muro. ¡Vamos a Barcelona! ¡Vamos a abrirnos! ¡Dale! Mi socio, te deseo un feliz cumpleaños. Sabes que te amo y te repito que siempre voy a estar aquí para ti. Que cumples muchísimo más. Estoy muy orgulloso de todo lo que estás logrando, así que sigue así, que con esfuerzo y perseverancia todos tus sueños se van a hacer realidad. Te mando un abrazo a la distancia y ya nos veremos para festejar. ¡Cuídate mucho!